Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al Primer Ministro, porque nosotros les ayudamos y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería, por diferencias que son naturales, en la política, por discrepancias con el Primer Ministro Trudeau, no se llevaban bien. Entonces, no quería que se incluyera Canadá, quería un tratado bilateral, México-Estados Unidos.